¿Cuántos documentos estamos hablando? En este sentido siempre recordarle a la gente que si pasa un mes o un poquito más de un mes de que ellos hicieron el trámite y no les llegó a su domicilio, siempre se acerquen a la delegación en la que realizaron el trámite. La entrega del DNI es personal, se la entrega solo al titular del documento. No podemos venir a retirar el de un vecino, el de un amigo. En esto quiero que quede muy claro porque después la gente se enoja y la realidad es que las resoluciones nacionales establecen que la entrega es solo al titular. Bueno, en cuanto a la posibilidad de sufragio de jóvenes de 16, 17 años, ¿se han dado muchos casos de jóvenes que han venido a renovar el documento para poder votar en estas PASO? Sí, son casi 23.000 jóvenes los que han actualizado su documento y que van a votar en las PASO. O sea, yo te estoy filtrando la información de los nacidos de octubre del 95 a octubre del 97, que son los chicos que van a estar en condiciones de votar. Esos chicos son 23.000. ¿Las personas que los jóvenes, en este caso, que no tienen documento normal, no pueden votar o pueden hacerlo con el documento antiguo? No, no pueden. O sea, en realidad la ley cuando cambia en el mes de noviembre del año pasado, lo que establece es que la actualización que antes se hacía a los 16, se hacía a los 14. Entonces todos los chicos que querían entrar en el padrón tenían hasta el 30 de abril para hacer la actualización de mayor. Los que no lo hicieron no figuran en los padrones, entonces no pueden ejercer, digamos, su derecho a votar. Bueno, no están, digamos, en el padrón. Y tampoco este año se puede agregar gente en el padrón, ¿sí? O sea, votan únicamente las personas que están ahí. ¿Cómo van a seguir trabajando con la entrega de los turnos en cuanto a los centros de documentación rápida? Mirá, nosotros ahora, el día de mañana, sábado, tenemos un horario especial de atención. Aquí, en lo que es Crisóstomo Álvarez 970 y 24 de septiembre al 800, de 9 a 12, se va a estar atendiendo exclusivamente para entrega de DNI. No se va a realizar ningún otro trámite, solo entrega de documentos, teniendo en cuenta que muchas personas el día sábado salen de paseo, están más distendidos con otros tiempos. Entonces, bueno, vamos a estar aquí presentes para el que se quiera acercar a retirar su documentación. Y ya la semana que viene estaremos informando si se prevé algún tipo de horario especial en el resto de las delegaciones.